Hola, un saludo pajarero, los estamos saludando desde Boyacá. Estamos específicamente en un lugar maravilloso, lleno de historia, ubicado en Arcabuco, Boyacá. Y estamos muy bien acompañados, estamos con Roberto Chavarro, quien nos va a contar un poquito sobre esta historia, sobre este lugar tan bonito que tiene el nombre, con un componente muy familiar. Y pues aquí estamos desde el día de ayer, vinimos a buscar el príncipe de Arcabuco, un colibrí muy bonito, el cobalígona pruneli, que solamente tiene una ubicación específica y está específicamente en esta zona. Lo vimos, lo contemplamos, realmente es una especie maravillosa que le da alegría a los ojos porque ahí pues como ustedes lo están viendo lo pueden apreciar y realmente pues fue muy bonito haberlo visto. Y pues esperamos poderles regalar una muy buena fotografía a todas las personas que nos siguen en nuestras redes. Don Roberto, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por permitir que The Big Gear Colombia venga hasta aquí a conocer esta historia llena de conservación, llena de biodiversidad, llena de tantos detalles, de tanta investigación y la verdad es que estamos muy admirados por ese amor que usted ha sembrado en cada rincón y porque todo tiene como un enlace lleno de historia de todas las plantas que se han sembrado, de toda la reforestación que se ha hecho. Cuéntenos un poco de esta historia, de este maravilloso lugar. Sí, no, muchas gracias. En primer lugar, somos nosotros los vivientes acá de Rojitama quienes agradecemos el esfuerzo que ustedes han hecho para venir hasta acá. Siéntanse en su casa, están en un lugar que es de ustedes. Realmente maravilloso el esfuerzo y lo agradecemos muy sinceramente. Bueno, acá estos fueron unos predios que le compramos a la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y a un matrimonio, López Malagón, de quienes eran estos pedazos donde está la casa. Y de esta sé que hay para ahí, que hay para allá, eso era de FENALSE. FENALSE lo había recibido como una donación de pago por una deuda que tenía y realmente era una especie como de problema para ellos. porque FENALSE no tenía programas acá en Arcabuco, tenía programas en la provincia Centro, Tunja, Soracá, Siachoque, etc. Pero para este lado no, de manera que ellos necesitaban salir de este terreno. Y en alguna ocasión pues yo vine hasta acá y terminé comprándolos sin ver los problemas que tenía. Nosotros, yo nací en una finca de, entre el agrado y el pital que se llama Costa Rica. En el Huila. De mi abuela en el Huila, sí. Y de ella aprendí, pues, el deseo de estar sembrando matas. Ella iba a un lugar y decía, oiga, yo no tengo de esta mata, esto que nace, la semilla o un piecito, en fin. Y terminaba llevando para Costa Rica. La labranza de cacao era una de las áreas más ricas que yo he conocido. Tenía infinidad de plantas de frutos, chontaduros, mameyes, árbol del pan. En Musáceas había, quedía tratando de recordar, pude recordar el nombre de 22 especies de plátanos. Popoche, guineo, mantequillo, Portugal, morado, manzano, en fin, bueno, era una, un área supremamente, tenía cacao. La labranza que era lo fundamental, pero además tenía café, tenía caña. En fin, era una diversidad extraordinaria. Todos los cercos eran cercos vivos, cercas vivas. Entonces, pues el anhelo siempre fue tratar de hacer algo parecido a lo que ella tenía. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted esperaba lograr esto? Nunca. La idea era hacer lo que mi abuela hacía, tener cercos vivos, sembrar cuanta mata se podía sembrar. Y la sumatoria de todos esos esfuerzos pequeños, pues se convirtió en el resultado que hoy se conoce, ¿no? De todas maneras, en algo que tuvimos muy en cuenta desde un principio, fue en no hacer monocultivos, sino una siembra lo más diversa que se podía. Aquí hemos sembrado plantas del Putumayo, del Quindío, de Risaralda, de Antioquia, del Huila. Como un jardín botánico. Y aquí de Boyacá. En este momento estamos en el proyecto de, que eso es liderado por unas mujeres profesionales que se han pensionado y que han comprado terreno por acá en la provincia de Ricaurte, particularmente en Gachantibá. Son unas líderes extraordinarias, defensoras del agua, se han opuesto a la minería, en fin. Y junto con eso, pues han buscado alternativas. Y una de esas fue la de hacer el proyecto de jardines botánicos. A esta región vinieron de Santander unos ciudadanos que tienen reservas. Y entonces fueron los de la idea. Hay una convocatoria de conciencias para lo que las personas pues deseen o quieran. En fin, ¿por qué no participan? Y de ahí nació la idea de proponer la creación de jardines botánicos. Entonces en este momento hay cinco de esas reservas naturales que están en el inicio pues de convertirse en jardines botánicos. Y una es Rojitama. Eso se lo agradecemos a Humberto Mendoza porque él había venido acá. Él es un taxónomo del jardín botánico. En este momento, en ese tiempo era del Humboldt. Y entonces cuando estaban en la idea pues de la creación de la red de jardines, vino hasta acá y, bueno, ¿y por qué no entra usted en eso? Entonces, el proyecto hacia el futuro es ese, ¿no? Que esto sea convertido en jardín botánico. Y realmente pues por la diversidad vegetal que hay y el énfasis en especies nativas, endémicas, en peligro de extinción, en fin, pues le dan cierto soporte a esa condición. Hablemos un poquito de aves, de esas especies, entre comillas, especiales que usted tiene acá y que le llegan porque pues nosotros no somos dueños de las aves. Háblenos un poco más porque sé que es un sitio muy atractivo para los pajareros. Pueden encontrar también más información en Rojitama Verden en la página en Instagram y en Facebook. Allí pueden contactar para venir acá. Ahí está Día, hay alimentación, digamos que está todo el paquete completo, los senderos. Pero hablemos un poco más de esas aves que hemos venido hablando en estos días. Sí, realmente nosotros, yo particularmente pues nunca tuve la pretensión de que aquí llegaran aves, ¿no? La motivación fundamental, como dije antes, era invitar lo que mi abuela hacía, sembrar y sembrar vegetación lo más diversa posible, eso sí. Lo de las aves empezó, digamos, en el año 2002, porque Jorge Iván Velázquez, Tivatá, que era estudiante de Biología de la Universidad Nacional, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Puso un correo en la red de observadores de aves, en RNA Ocol, diciendo que si alguien había visto loros. Y aquí se ven pasar. Algarabía, pues, no sé si, yo no lo he oído ni ayer ni a hoy, pues no le estoy poniendo cuidado, pero tal vez al principio, por ser algo como novedoso, sentía uno, pero ya después se acostumbra y no se da cuenta. Pero yo le respondí diciendo que por aquí, por este lugar, pasaban, pero no se detenían. Él no respondió nada más, pero como a los tres meses, dijo, oiga, usted ha vuelto a oír pasar loros por ahí, entonces yo le dije, sí. Dijo, puedo ir, y le dije, claro, perfecto, venga. Entonces, él vino y yo le mostré, pues, los alrededores de la casa, en fin, y le dije, yo los he visto pasar y pasan por aquí hacia allá. Últimamente he descubierto que van para una parte noreste del santuario de Juan y Flora de Iguaqui. Hay un bosque espectacular. Y cuando yo he ido al parque nacional o al santuario, pues, he escuchado los mismos loros ahí en ese sector. Entonces, van es para allá. Yo le dije, bueno, ya usted conoce, pues, vaya. Y yo estaba por aquí abajo cuando sentí a alguien corriendo, como asustado, como si, en fin. Y yo, pues, me preocupé y salí. Le dije, hombre, Oriván, ¿qué pasó? ¿Una culebra o qué? Y dijo, no, 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 es que aquí arriba hay un colibrí y estamos haciendo el libro rojo de aves de Colombia. Lo están haciendo. Entonces, voy a llevar algo, pues, para ver si lo fotografío, en fin, o registro el lugar. Y entonces, camine y lo veo. Usted no le va a tomar fotos. Le dije, no, es que yo ni siquiera lo conozco. Para mí todos los colibríes son iguales. Es decir, yo no veo ninguna diferencia entre uno y otro. Dijo, no, esos son distintos. Camine y lo ve. Entonces, subimos, no vimos nada. Pero estábamos ahí abajo almorzando. Cuando llegó a una de las flores que hay alrededor de la casa, para ese lado. Dijo, ese es el Black Inca. El, el, se elige Napuronelli. Tómele fotografías. Y no le ha tomado tómeles. Entonces, de ahí para acá yo comencé a hacerle caso, de tomar fotografías. Lo interesante es que él fue al instituto. Allá le contó al profesor Gary. Le comentó a la profesora Loreta, la esposa de Gary. En fin, a varios. Entonces, vinieron ellos. Inclusive, vinieron con unos de la República Dominicana que estaban de visita. Vino Jürgen Becker. Vino, bueno, vinieron varios. Entonces, de la Universidad Distrital, en ese mismo año, en el 2002, vinieron unos estudiantes de biología. Vino, entre ellos, Osvaldo Cortés, Hernández, no recuerdo en este momento el nombre, que era estudiante de ingeniería forestal. Y otros estudiantes, compañeros de ellos. Hicimos un recorrido. Fuimos hasta allá, a la orilla del río, que hay un lote, para ese lado. Y, pues, ahí empezó la cuestión de que aquí estaba el príncipe de Arcabuco. Que el príncipe de Arcabuco fue algo posterior, pues, ¿no? Lo del príncipe de Arcabuco realmente, pues, fue... Hay un escrito en la Sociedad Antioquenia de Ornitología, en la SAO, en la revista. Donde yo hablo del príncipe de Arcabuco. Fue de las primeras veces. Y, entonces, pues, también le escribimos a Gary. Le escribimos al doctor Humberto Álvarez López, en la Universidad del Valle. Le escribimos a otro que ya falleció de Antioquia. Comentándoles la posibilidad de que ese colibrí, que aquí se veía con alguna facilidad, y se veía en otras áreas de Arcabuco, pues, se llamara el príncipe de Arcabuco. Fue un error. Es decir, yo he ido a pensar en el caseque de Arcabuco, o el... Algo relacionado con los indios, ¿no? Pero yo pensé, fue en el príncipe. Y uno de los que respondió fue Humberto Álvarez. Es un personaje, ese señor. Todo un correo larguísimo, que lo vieron varios. Inclusive hubo uno que, antes de que lo secuestraran, pues, dijo, ¿para qué le paran bolas a ese señor? No, pues, como llamándole la atención al profesor Humberto Álvarez, porque realmente el escrito que hizo fue, pues, muy, muy serio, muy de profesor, con las calidades que él tiene. Y eso siguió prosperando. Entonces, ya en este momento hay personas que vienen de otra parte, y ya han sido informados, ya han leído, en fin, ya hablan... Bueno, y el príncipe de Arcabuco, ¿dónde lo vamos a ver? Qué bueno. Entonces, digamos que ahí empezó. Y la llegada de colibríes empezó fue con la bella Helena. Nosotros habíamos sembrado... Una señora tenía un vivero ahí en Tunja, y un día dijo, voy a liquidar esto. Y tenía un mesón, pero lleno de bella Helena. Y entonces, dijo, le vendo, le vendo de todo eso, se lo doy barato, en fin. No recuerdo el precio, pero era barato. Le llevo uno listo, me las llevo todas. Y después de que le compré esa, le compré por ahí otras. Y entonces dijo, le voy a encimar, porque yo sé que usted tiene... Y ella había venido acá. Yo sé que usted tiene allá unos germinadores, pero muy rudimentarios. Le voy a regalar de estos... ¿Cuántos se quiere llevar? Dos, tres, en fin. Unos germinadores de cemento muy bien hechos. Por allá abajo hay uno, arriba hay otro, en fin. Yo me los traje. Y ahí estuvimos germinando plantas. Como nos habían dicho allá en el agua, que recogiera semillas, en fin. Y las pusiera a germinar. Entonces, pues, realmente la vegetación es el soporte de la vida. Es el soporte de la biodiversidad. Entonces, habiendo plantas de flores, llegan colibríes, llegan abejas, llegan abejorros. Habiendo plantas de semillas, llegan semilleros, llegan frugívoros. Y habiendo de esos, por ejemplo, esta mata, el guamo, es extraordinaria para aves insectívoras. Uno ve las hojas del guamo y muchas tienen pérdidas de parte de la hoja. Eso es por insectos. Entonces, los insectívoros encuentran ahí, un lugar de alimentación. Y aquí tenemos, en este momento, ocho especies diferentes de guamos, traídas a zonas del jardín botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, traídos de acá, de Boyacá, de varios sitios. Y, pues, creemos que cumplen la función, ¿no? Por supuesto. Por ahí leímos un artículo de una bióloga, en este momento se me pierde, lo escribió y lo envió a la SAO, y la SAO lo publicó. El artículo se llama ¿Quién come yarumo? O mejor, ¿Quién no come yarumo? Y es un estudio que ella hizo en Otún Quimbaya. Nosotros estuvimos allá en Otún. Fuimos hasta una catarata, una cascada que hay allá, muy bonita. Y después del edificio de la administración, más adelante, encuentra uno a mano derecha, y yendo, un bosque de pino con una biodiversidad extraordinaria. Cuando la gente dice que debajo de los pinos no crece nada, yo no solamente les digo vayan a Rojitama, sino vayan a Otún Quimbaya. Y después del edificio administrativo, más adelante, van a encontrar a mano derecha un bosque espectacular en el cual hay pinos y otras especies. Es un bosque visto de ginospermas y amidospermas. Entonces, pues eso les cuento les cuento con lo de las aves, habiendo vegetación y ya llegan. Por supuesto. Entonces, a veces algunos que no conocen bien, dicen, bueno, ¿y de dónde las trajo? Usted solito lo ha dicho, la vegetación es es la vegetación, es la vegetación. Importante. No, que en estos par de días tuvimos, si no estoy mal, cinco especies nuevas aquí solamente. Ah, ok, sí. En Rojitama, y de hecho aquí, casi que en la casa, fueron cinco especies nuevas para nuestra lista de vigiar este año. Entonces, pues, maravilloso. Realmente ha sido una visita muy productiva en muchos sentidos. Las cinco especies nuevas para nuestra lista de vigiar Colombia, conocerlo a usted. Para nosotros, de verdad, también es un honor porque este es un lugar muy importante para la ciencia, muy importante también para los pajareros. Y también, pues, usted es una cajita de sorpresas porque sabemos que es médico, anestesiólogo, y fuera de eso, pues, tiene un bosque encantado hecho por sus manos y que en su cabeza hay miles de nombres porque a toda hora lo deleita uno hablando sobre las flores, sobre las diferentes especies que se han sembrado en este lugar. Así que yo quiero que usted le haga una invitación a los pajareros que lo van a ver este video a través de nuestras redes sociales gracias a The Big Year para que vengan y conozcan este lugar mágico. Sí, yo antes de esto pues, quiero dejar como una especie de constancia que esto realmente no lo he hecho yo solo, la patrona ha sido una solidaria y ha ido conmigo a todos los sitios donde hemos traído plantas. Ella nos acompañó a la Sierra Nevada, nos ha acompañado a Riseralda, al Quindío, a Antioquia, en fin, entonces, pues, no ha sembrado matas, ella no siembra, pero hace otras cosas que permiten que nosotros sembremos las matas. me hace acordar de una entrevista que leí yo hace como 60 años en el almanaque creditario que era el almanaque de la caja agraria en el cual un campesino llegaba a solicitar un préstamo y entonces el gerente le preguntaba, bueno, ¿usted cómo va a pagar eso? ¿Quiénes trabajan allá en la casa? el único que trabaja soy yo, nadie más trabaja, pero usted es casado, yo sí, claro, pero mi señora no trabaja y los hijos tan pequeños pues tampoco trabajan, entonces el gerente le dijo, el único que trabaja es usted, sí, el único que trabajo soy yo, cuénteme un día cómo es, no, pues yo me levanto a las 6 de la mañana a tomar tinto, se levanta a tomar tinto, pero primero lo hace, no, el tinto lo hace mi señora, ella levanta primero y comienza pues a demostrarle que realmente la señora trabaja más que él, ¿no? Entonces ella no siembra a papá, que era lo que él hacía porque es un campesino fundibuyas en sí, y pero permite que él siembre eso y que tenga trabajadores y en fin, y ella es la que hace el trabajo relacionado pues con la atención de esta gente, ¿no? Lo mismo ha sido con 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 esto, cuando empezamos sembrando matas, entre semanas como les había contado, teníamos unos trabajadores que hacían los huecos y el fin de semana ella tiene hermanos, siete hermanos y todos estudiaron en la UPTC, entonces hacíamos un convite, ellos, nosotros y ellos convidaban a compañeros de los cursos y entonces algo que antes de empezar pues les decíamos cómo era la siembra, en fin, primero hay que quitar la la bolsa, en fin, les explicábamos cómo era el proceso, ¿no? Y tratar de que queden las plantas separadas, si aquí hay un pino, ahí queda una acacia de una clase, ahí la otra la otra especie de acacia, en fin, lo más entremezclado posible y había veces que algunos terminaban, no, ya terminé, digo, no, pues que sembrando de una sola especie, eso es rapidito, entonces contravenían la indicación pues de otro día uno también terminó muy temprano y ¿cómo hizo la siembra? Dijo, no, pues poner ahí y echarle tierra y la bolsa, la verdad que la bolsa había que quitarla, ¿no? Entonces tocaba volver otra vez a hacer el arreglo, sino la oportunidad que ustedes ofrecen pues de invitar a las personas que trabajan haciendo odianza de observadores de aves o personas que gustan de ir solas a un sitio pues tengan la seguridad de que esta área es tranquila, es un área con mucha paz y no van a correr riesgos pues digamos como una aseveración pues de ninguna especie no van a tener problemas de manera que bienvenidos a este sitio y pues con la esperanza de que si tienen algún deseo en particular en fin que ojalá lo puedan cumplir aquí hay hay el caso de un señor que envió Osvaldo Cortés a ver el príncipe del Cabuco le dijo no si quiere vaya allá Rojitema que usted no pierde el viaje y entonces pues me dijo ¿y dónde lo podemos mirar? le dije no pues camino lo acompaño llevábamos por aquí por donde están los pozos y eso vio varios subimos y vio otros en fin ese día fue un día especial les decía habían muchos a las once de la mañana dijo estoy aburrido de ver al príncipe del Cabuco yo me voy y ese día ese día pues vio los otros dos se eligen el Torquata y el Bonapartei esos aquí no vienen el Torquata el Bonapartei llega hasta aquí abajo donde hay un un caidizo que ahí tenemos una madera y yo he llevado y le he puesto bebederos allá pero los colibrícianotos se adueñan de los bebederos y no dejan arrimar a los demás de acuerdo entonces me traje otra vez el bebedero y y le he dicho vaya ya que no hace caso don Roberto pues una vez muchísimas gracias gracias por permitir que estemos acá por compartirnos un pedacito de su vida así que invitarles a todos a que vengan aquí recuerden que Rojitama Birding lo encuentran en Instagram y en Facebook en donde pueden escribir pedir información a veces no hay mucha señal la recomendación es llamar y si van a venir buen abrigo porque como buen lugar de Boyacá hace frío así que pues los saludamos desde un lugar mágico en el que muy seguramente se van a encontrar muchos príncipes de arcaucos para que vengan y se motiven a conocer este hermoso colibrí muy generosos ustedes muchas gracias gracias de veras que sí gracias